¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Qué gusto. Qué bueno. ¿Qué semana estamos ya? Novena, mis. Novena semana. Miren qué rápido que estamos avanzando. Semana nueve ya de nuestro... Buenas noches. Yasmin, buenas noches. Semana nueve ya que estamos trabajando. Qué rápido. Ya nos falta poco. Esperando pues este... Reencontrarnos un poco tiempo. Bien. Voy a... Vamos a iniciar ya. ¿Cuántos vamos ya? Veintreinta. Veintisiete. Sara, ¿qué tal? Ya está. Ahora sí. Buenas noches, licenciada. Hola, hija. ¿Qué tal? Bien, esta semana... Buenas noches. Ya está. Vamos a ver la ética personal. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Qué vamos a conocer hoy? Los aspectos fundamentales de la ética personal. Ya antes de conversar de este tema, voy a compartirles un video. Presten atención que luego preguntaré a qué hace referencia a dicho video. Ya también lo encuentran en la plataforma si es que han ingresado a la plataforma y han hecho revisión del mismo. Ahí va. Presten atención. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiéndolos muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia. Y una vez allí, se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas. Y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo. Y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. Y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble, era que en aquella casucha de apenas diez metros cuadrados, vivían ocho personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas, y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no sólo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión. Una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueñas de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia, pues, girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir, pues, que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo, pues, tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente, el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de cincuenta metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa, y con un rápido y certero movimiento, proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. Pero, ¿qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas el joven emprendió el regreso a aquel lugar, y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al cacerío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones si había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba vaciado y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. Pero ¿cómo es posible? Le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año durante nuestra visita fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo coincidencialmente el mismo día de su partida algún maleante, envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó. Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después, vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja déjame hacerte una pregunta ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió Seguramente no. ¿Si ves? La vaca, además de ser su única posesión era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo así solo fuera una pobre vaca tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes y la más importante lección es que la vaca que sus vecinos veían como una bendición les daba la sensación de no estar en la pobreza total cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Bien jóvenes espero hayan analizado la historia de la vaca Yamile Yamile Elisabra dame un comentario del video Ya licenciada el comentario del video puede ser el siguiente de que muchas personas a veces somos conformistas con lo que tenemos y no salimos más allá de esto pues solamente salimos de esta situación cuando vemos que estamos en peligro o que las cosas que nos pertenecen a nosotros están escaseándose o algo así entonces solamente salimos de eso cuando vemos que hay un peligro Bien hija ¿Quién quiere darme otra opinión? Bien Abigail te escuchamos A veces nosotros paramos solamente en un mismo lugar un mismo episodio cotidianamente y eso hace que nosotros no nos demos cuenta que tal vez este podemos llegar a mucho más ¿no? Por ejemplo en el trabajo nosotros trabajamos para alguien pero si nosotros juntamos ese dinero podemos independizarnos y nosotros mismos poder crear nuestro negocio y todo eso ¿no? para y poder también crecer tanto económicamente que podemos llegar a más ¿no? no solo estancarnos ahí y poder este sobresalir en más situaciones ¿no? de la vida para una mejor una calidad de vida mejorada pues ¿no? tanto en la comunidad también que puede ayudar a proyectarse también a por decir a animarse a ese ejemplo ¿no? de que nosotros hagamos poder difundir eso ¿no? para que también la gente sepa y se animarse y pueda también hacer eso ¿no? para que mire que no solo estando en un solo en un solo este lugar podemos no podemos hacer pues mucho ¿no? gracias a Abigail ¿no? si de repente muchas veces en nuestra vida estamos atados a algo ¿no? que pensamos que es lo único que tenemos ¿no? en quien nos afianzamos y que si no se da de otra manera o no arriesgamos algo nunca nos va a pasar nada ¿no? quizá eso sea uno de los de las cosas que nos tienen atados y que no nos dejan superar quizás para para algo ¿no? bien entonces vamos a iniciar el tema de hoy que es o continuar el tema de hoy que es la ética personal ya están visualizando está demorando ¿no? ahí está bien vamos a analizar acá lo que busca la ética en relación a la persona ¿no? qué tipo de persona está demorando demasiado ahora sí la persona es el centro de la ética ¿por qué decimos eso? Lady Zapata explícanos lo que tienes al frente Lady ¿sí licenciada? ¿verdad? un ratito no se veía ahora sí ¿puedes visualizar? ya díganos lo que tienes al frente Lady ya la persona es el centro de la ética que entendemos por persona es algo más que un mero un mero ser que habita en medio de la naturaleza para la ética la persona no es un objeto ni puede ser tratado como tal nuestro modelo de la persona actitudes son actitudes democráticas solidaria creadora capaz capaz de inventar el futuro liberadora capaz de la no violencia gracias hija entonces esto es compartiendo lo que vimos la semana pasada en relación a la ética para la ética ¿quién es el centro de todo? somos nosotros porque si hablamos ya de que somos seres racionales seres pensantes de hecho pues los únicos que razonamos y pensamos somos nosotros por lo tanto no somos objetos ni podemos ser tratados como tal nuestro modelo de persona tiene que ser una persona con actitudes democráticas o sea es decir con la capacidad de poder decidir ¿no? con la capacidad de aceptar también las opiniones y diferencias ante otras personas ser solidarias poder ayudar a quien lo necesita no ser conformistas quizás sino buscando a futuro ¿no? opciones mejores por lo tanto debemos de ser creadores no practicar la violencia y por último liberada en el sentido de que tengamos libertad pero siempre y cuando respetando pues a los demás cuando hablamos nosotros de ese ámbito personal ¿no? forma parte integral de la actual de las personas respecto a las acciones realizadas en la ejecución de sus actos vivenciales sean de cualquier naturaleza de hecho pues si hablamos de una ética personal les dije de que la ética era propia de que la ética era individual que la ética está cifrada en base a esos valores en base a los principios y virtudes que cada uno de nosotros poseemos ¿no? entonces quien hace la acción somos nosotros nadie más esa acción va pues de acuerdo a las vivencias que tenemos se trata de una forma de vida de un compromiso permanente cuya violación es inexcusable ante la propia persona de hecho pues si hacemos alguna acción solo nosotros conocemos la respuesta ¿no? ¿qué podemos excusarnos ante nosotros mismos si somos nosotros quienes hemos decidido hacer algo ¿ya? y de repente si esta repercute en alguien más por eso dice y aquellos que conocieron de las acciones violatorias ¿no? o sea de estos actos que van en contra de algo la ética propone la formación integral de cada uno sabemos de que la educación es un factor importante a través de la educación nosotros podemos consolidar valores podemos mejorar podemos tener una apertura ¿no? a más campos la formación integral permanente es la que nos forma con todo por eso se dice integral es una formación total esta misma formación nos va a permitir pues la relación con los demás ahora ¿por qué les hablé de educación? porque la educación joven es un constante aprendizaje yo creo que nuestras vidas también aprendemos de errores aprendemos de repente de malas decisiones que tomamos y eso nos va a ayudar a nosotros ¿ya? a formar o a consolidar nuestra nuestra ética ¿por qué? porque nos va pues a indicar ¿no? que está bien o que está mal Ulises Calderón léanos lo que está al frente Ulises ¿no estás Calderón Palomino? Ulises Michel no hay Juana Tataje Juana te escuchamos Juana del Rosario tampoco está Tataje García Juana ya a ver léanos ya léanos espérate te escuchamos ¿desaparece Juana? ¿dónde está? no me sacas personal en internet también ya está ética en el ámbito personal y social ya nada de elegir entre una conducta y otra en función de sus deseos objetivos y necesidades utilizando su inteligencia y voluntad puede elegir las mejores opciones para forjar su propia historia elevarse a la obtención de sus máximos ideales espirituales y materiales o dejarse caer en el derrotismo y la mediocridad muy bien hija entonces si nosotros observamos acá les dije de que la ética era metódica en el sentido de que la ética tiene inteligencia voluntad y libertad que es el punto principal que la ética este tome en cuenta ahora una persona o sea todos nosotros tenemos esa libertad de elegir ¿no? esa capacidad y creo que eso todos sabemos ello como siempre les dije ¿no? la libertad es aquella condición en la que nosotros vemos que es correcto y que no y nos da pues esa esa facultad de poder decidir ahora para poder decidir algo nosotros lo hacemos en base a nuestros deseos en base a nuestros objetivos y necesidades como nos ha leído su compañera pero tenemos que utilizar inteligencia y voluntad ¿ya? todas las decisiones que nosotros tenemos o hacemos de hecho nos va a servir a nosotros como nuestra historia personal ¿por qué? porque quizá de las decisiones que tomemos nos va a ayudar muchísimo a poder formar nuestra vida ¿no? a poder canalizar lo nuestro a poder de repente a saber un poco más ahora dice elevarse a la obtención de sus máximos ideales eso depende de nosotros ya sea materiales o espirituales o tenemos dos decisiones o no hacemos nada y caemos en el derrotismo y la mediocridad como vimos en el video de la vaca ¿no? estamos dependiendo solo de algo ¿ya? sin querer pues este de repente arriesgarnos a tener cosas nuevas por eso dice allí o dejarse caer en el derrotismo y la mediocridad la libertad jóvenes creo que es el punto de inicio para que nosotros podamos actuar correctamente solo nosotros tenemos esa potestad nadie más va a elegir por nosotros recuerden eso ni el vecino ni la amiga ni su papá ni su mamá solo nosotros tenemos esa facultad ahora la ética en el ámbito de la sociedad corresponde a los valores que nos formamos aplicados en la forma de relacionarnos con el medio social de hecho que acá tenemos que ver la valoración tenemos que vernos nosotros como personas que tanto nos valoramos ¿no? luego tenemos que hacer una autovaloración esta autovaloración está determinada el diagnóstico que nos hacemos nosotros está determinada al está determinado a la autoestima que nosotros vamos a a tener está relacionada pues a cuánto nos queremos ¿no? y eso de hecho va a ser evidenciado en vida social el desarrollo de una conciencia sobre la propia dignidad personal es un punto también importante ¿por qué? porque cada uno de nosotros conoce que es dignidad cada uno de nosotros desarrolla dignidad y eso evidentemente tiene que ver con esas virtudes que poseemos ¿no? una va con otra la valoración como persona luego una autovaloración y la dignidad personal que poseemos acá vemos tres aspectos les dije hace un momento que la inteligencia la voluntad la voluntad y la libertad ¿verdad? muchas veces nosotros actuamos siguiendo estos pasos pero también está la emoción ¿ah? a veces realizamos alguna acción de manera irracional porque nos dejamos llevar por esta emoción quedó detenido quedó detenido el intelecto y la voluntad solamente prima en nosotros lo que deseamos sentir el intelecto es la sabiduría el conocimiento que cada uno posee nadie es menos que nadie cada uno tiene su sabiduría y sus conocimientos como los ha desarrollado la voluntad es la capacidad de actuar ¿no? es mejor que cada vez que hagamos algo lo hagamos con voluntad y así las cosas saldrían mejor la emoción es lo que les hablaba hace un momento debemos detener para que esta funcione detenemos que tener la templanza la templanza recordemos que era una virtud que nos permitía poner los límites a todo lo que hacemos tenemos que tener autocontrol también ante estas situaciones ¿ya? no dejarnos llevar muchas veces por la emoción porque quizás nos va a traer más consecuencias negativas que positivas aquí llamamos ciudadano ético ya que estamos hablando de vida social y de ética Taipe te escuchamos María Claudia María Claudia ¿estás ahí? Taipe Machahuay ¿quién es un ciudadano ético hija? Taipelelo que está al frente es un modelo que hace viable la vida en sociedad y la encamina por el rumbo de la responsabilidad la solidaridad el respeto y la integridad en la búsqueda del bien común bien entonces si nosotros queremos pues una vida en sociedad óptima también debemos de ser parte de ella ¿no? siendo ciudadanos éticos actuando responsablemente dentro de de la comunidad no 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 desinteresarnos en ella al contrario debemos siempre mantener la postura de ser responsables solidarios de ser respetuosos y sobre todo algo esencial en nosotros íntegros ¿ya? ¿por qué? porque al fin y al cabo lo que lo que se busca es el bien común ¿no? el bien común es donde todos vivamos en paz todos vivamos tranquilos superando o accediendo a a todo sin tener necesidades bien y dentro del concepto de ética simplemente comportarnos adecuadamente ¿no? a la vez que respetamos el ambiente y el medio dentro del cual nos desarrollamos gracias Taipe jóvenes la ética tiene algunos problemas de conducta que enfrenta o que trata a fin de hacer de nosotros personas mejores o personas de bien Aleli Legua son cinco problemas de conducta léenos los que tienes al frente Aleli buenas noches buenas noches la diferencia entre lo bueno y lo malo distinguir de manera objetiva lo bueno y lo malo ya que dicha diferencia depende de las personas que juzgan conforme a costumbres educación convenencias o imposiciones la conducta de cada persona hija tienes problemas con tu internet la conducta ya de las personas con sus intenciones y finalidades con el secreto de sus propios propósitos gracias gracias hija en la tres intención es con C por si acaso ya bueno miren quizá uno de los grandes problemas que nosotros tenemos está relacionado al hecho de que es bueno o malo la acción que yo voy a hacer es la correcta debe ser muy difícil en nosotros poder elegir adecuadamente pero esto pues alude a una serie ya de valores y de principios que tenemos ya por eso dice distinguir de manera objetiva o sea de manera real lo bueno y lo malo ya y cada uno de nosotros pues va a juzgar si el acto que vamos a realizar es bueno o malo por el patrón o cánones que tenemos pues no ya sea por la educación por las costumbres de repente por las normas de repente para lo que yo considero bueno de repente para Lely no le dicen no eso es malo en cambio yo lo considero bueno eso tiene que ver con mi ética personal y a eso justamente la ética trata pues de resolver ¿no? la norma de la moralidad conociendo certeramente el criterio correcto para juzgar el bien o el mal ¿no? entonces ¿qué es moral? ¿no? cuando hablamos de que un hombre es moralmente bueno acá también hay que diferenciar la moral la inmoralidad y la amoralidad en moral aquella persona que tiene bien marcado valores principios y actúa siempre con ética la persona inmoral es aquella que es lo contrario de la moral pues sin moral en cambio la persona amoral es aquella que no tiene moral no le interesa lo bueno y lo malo ni sabe qué es bueno ni qué es malo ¿por qué? porque no tiene moral carece de moral no tiene esa sensibilidad hacia los principios ni los valores el fin y los medios muchas veces decimos el fin justifica los medios pero no es así yo no puedo lograr mis objetivos lograr mis fines pisoteando a medio mundo ah no es que yo quiero pues yo deseo tal cosa y no me interesa hacer lo que sea para lograrlo no necesariamente el fin justifica los medios por eso dice allí basta con la buena intención para actuar bien la moralidad tiene mucho que ver con el interior de nosotros con que la finalidad no con nuestros propósitos pero que esos propósitos pues sean positivos sin tener que menguar el derecho de otro ¿qué más trata la ética? la validez universal de las normas morales ¿no? porque decimos de que las normas morales tienen una validez para todos recordamos cuando hablamos de valores morales y de valores universales que eran para todos en común está el relativismo moral bueno este relativismo su nombre mismo lo dice relativismo que está en relación a las costumbres o necesidades de cada grupo humano ¿no? también dijimos de que esta de que la moral no siempre es la misma ¿no? de que pueden cambiar sus cánones de vida de repente tienen otros patrones de desarrollo que va a implicar directamente la moral de un pueblo y la otra es el existencialismo es una completa indiferencia a toda norma moral ese es el amoral pues no es otro problema que tiene la ética bueno yo soy amoral pues no 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 me interesa nada por eso dice allí es indiferente a toda norma moral y cuando tú eres indiferente a toda norma moral te va te da igual te llega es una persona amoral y por último está la obligación y la libertad ya sean obligados en conciencia y en qué se fundamenta dicha obligación ¿no? porque hay leyes que obligatoriamente nosotros tenemos que cumplir porque así está establecido porque así lo han determinado porque así se debe de dar de acuerdo a lo que se ha definido todos nosotros tenemos conciencia y apreciación de acciones del sentimiento de obligación de hecho que sí pues nosotros tenemos obligaciones que cumplir por eso dice el deber ser ahora si yo tengo libertad es cierto pero no porque tengo libertad voy a dejar de cumplir con mis obligaciones ahí está la gran diferencia hay libertad sí pero hay obligaciones dentro de la vida social entonces yo debo de cumplir con mis obligaciones por eso habla del deber ser ya porque nosotros somos conscientes apreciamos sabemos sabemos que es una responsabilidad y como tal tenemos que asumir juicio moral y juicio ético qué debo hacer a quién afecto con mi decisión cómo sé si mi decisión es la es la correcta Dayana Choque leenos lo que tienes al frente sobre qué es un juicio juicio moral y juicio ético Dayana Choque Choque Román no hay Dayana Choque débil licenciado buenas noches escuchamos Dayana juicio moral y juicio ético qué debo hacer a quién afecto con mi decisión cómo sé si esta la decisión es correcta el juicio es una facultad del alma que permite diferenciar entre el bien y el mal cuando se ponen palabras el juicio es una opinión o un dictamento el juicio moral es el acto mental que establece si una cierta conducta o situación está asociada a las costumbres valores creencias y normas de una persona o de un grupo social la moral funciona como una guía para actuar ya que distingue entre el correcto y el incorrecto el juicio ético esto se lleva a cabo después del hecho de que los juicios morales se hacen realidad cuando la acción se lleva a cabo esto se basa en una visión retrospectiva de las consecuencias gracias Dayana entonces ya todos definimos que es un juicio ¿verdad? ¿ya? siempre decimos tienes que tener juicio para que hagas algo y el tener juicio implica eso pues ¿no? la diferenciación entre el bien y el mal ¿ya? el juicio moral eso ya tiene que ver con las costumbres o tradiciones creencias y normas de una persona o grupo social la moral jóvenes va a funcionar como una guía ¿ya? para actuar ya que distingue entre lo correcto y lo incorrecto ¿qué pasaría si de repente nosotros estamos en la calle a una señora se le cayó la cartera? ya justamente la moral va a ser la guía para actuar recojo su cartera me la agarro le paso las dos ¿qué hago? esa cartera se ve gordita tendrá mucho billete ahí adentro entonces ya empiecen nosotros a actuar la moralidad dentro de esa vida social y el juicio ético se lleva a cabo después del hecho ¿ya? una vez que ese hecho moral se hizo realidad esto se basa en una visión retrospectiva retrospectiva es retroceder se mira lo que se hizo ¿ya? de las consecuencias que ha generado el juicio este el hecho suscitado entonces creo que eso quedó claro ¿ya? el juicio ético es cuando tú te evalúas tú te te cuestionas ¿no? o te alegras de la acción realizada ¿te dan cuenta? acá la moralidad es importantísima ya siempre la moral por eso dicen la moral y la ética van de la mano siempre hablamos de ética y moral ya que están juntas que se que que se relacionan una con otra significado y sentido del comportamiento ético lo que la ética persigue por sí misma es la excelencia humana ¿ya? eso busca la ética eh hacer de nosotros mejores personas y de hecho que sí pues ¿por qué? porque es valores es virtudes es principios por esa razón bien miren esa figura la persona el yo todos pensamos todos sentimos y todos actuamos ¿ya? en el ámbito personal y social la interioridad es la parte interna de cada uno de nosotros esta parte interna jóvenes siempre nos va a invitar a la reflexión a pensar a a saber si lo que si esa acción que voy a realizar es la indicada eso no se debe dar o no se debe dar esa acción ¿ya? la autocrítica todos somos esencialmente críticos o sea ¿qué significa esto? ¿ya? que tenemos la capacidad de poder criticarnos que tenemos la capacidad de poder hacer una autoreflexión nosotros mismos les dije de que la ética busca personas creativas busca personas innovadoras ¿no? eso tiene que ver con la autorealización la capacidad que nosotros tenemos de crear tenemos que saber también tener una actitud crítica ¿para qué? para poder cuestionarnos ¿no? para poder cuestionar nuestros actos para mirar alrededor y determinar si hubo moral o no hubo moral ¿no? y muchas veces aprendemos de ella y también siempre buscar cosas nuevas ¿ya? aceptar esas cosas nuevas y comprenderlas yo todo esto va a implicar mucho dentro de nuestro desarrollo personal lo que persigue la ética es justamente mejorar la calidad humana en las personas que se rigen por ella que cada persona llegue a ser mejor y eso es lo que creo que al fin y al cabo todos buscamos ¿no? cada día ser mejores personas en base a esos principios y esa moral que existe para la aplicación de la ética a nivel social esto ya tiene que ver con la relación en los demás tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de lo importante que es que vivamos en un ambiente en paz ¿no? con tolerancia con diálogo con los demás y respetando pues a las personas que nos rodean y todos los demás que están cerca de nosotros ¿ya? el respeto hacia los otros dijimos que el respeto era un valor importante el respeto también les dije a ustedes que era la consideración hacia los demás y es lo que siempre nosotros debemos tener ¿no? reconociendo las diferencias individuales hacia el otro la solidaridad el apoyo mutuo la justicia es ideal para la convivencia humana la paz ¿no? si tenemos de repente bien marcados y bien definidos esos valores vamos a poder practicar correctamente estos puntos ¿ya? y la actitud de apertura y diálogo que va más allá de nosotros ¿no? para poder alcanzar a la otra persona y lograr pues esa vida armónica y feliz ¿qué se hace en el ejercicio de la ciudadanía? Claudia Candela Candela No está Candela tampoco Candela Candela Gallegos Claudia Fátima no hay voy a llamar a otra a ver Juliana Guamaní Ramírez Guamaní Ramírez Juliana tampoco ¿quién fue? Juliana te escuchamos Juliana Juliana el comportamiento ético de un ciudadano es respetar el espacio público y privado no dañar a terceros con su comportamiento y así poder vivir en una mejor sociedad el comportamiento ético para un ciudadano es comportarse se acuerda acuérdolos acuérdolos con ¿qué pasa hija? ¿tienes problemas con tu con tu internet? a ver si nos apoyas Elmer Condori muy buenas noches el comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a los canones imposiciones y las costumbres impuestos por la propia sociedad en la que vive estos son el derecho de la vida el derecho de la integridad física y mental el derecho de la libertad el derecho a la seguridad el derecho a juicio justo el derecho a la inviolabilidad en el hogar el derecho a la intimidad personal entre otros gracias Elmer muy bien entonces jóvenes básicamente nosotros para vivir en sociedad y vivir correctamente con ética tenemos que respetar a los demás ¿no? respetando los cánones que ya están establecidos respetando las normas valorando a los demás respetando también las costumbres y tradiciones de cada grupo de cada sociedad ¿no? y esencialmente pues los derechos ¿no? los derechos que están contemplados en el artículo 2 en este caso de nuestra constitución que es nuestra carta política fundamental y y y que rige ¿no? nuestras vidas la ética como objeto de estudio ¿cuál es el sentido sociocultural que tiene la ética? ¿no? primero fundamentar las formas de vida los principios y las bases morales establecer la conciencia moral la libertad y la responsabilidad que hay ello se va a transformar en el fundamento básico y necesario de la vida humana Nayeli Alvites te llama creo ya espérate Yasmín Peña Yasmín ¿cómo entiendes la última parte que ahí está escribiendo? Yasmín tampoco Peña y Sassi Buenas noches mi interés es un poco lento y no le da la pregunta ¿cómo interpretas la parte la parte de abajo? que bueno que como dice casi en la última parte que los hombres no pueden vivir sin normas y valores que son reglas que se establecieron por así decirlo para formar una conducta para la sociedad bien hija ¿no? desde que cuando dijimos que la ética aparece desde los albores decía de la humanidad sí desde que nosotros aparecimos ¿bien? entonces ha sido necesario siempre establecer reglas establecer normas de convivencia porque imagínense ustedes sin sin reglas sin normas ¿qué pasaría? ¿no? imagínense ustedes sería muy difícil lo que pasaría me dice que no hubiera respeto a nuestra persona o también este haría este marco gracias Claudia no habría respeto efectivamente viviríamos en un mundo sin nada sin nada en un mundo todo el mundo haría lo que le dé su gana sería imposible vivir sería pues una una sociedad de de sin control de animales prácticamente ¿no? donde no sabríamos pues respetar al otro es importante por ello entonces el desarrollo de la ética también así se podría llamar este que es una sociedad civilizada gracias civilizada ha dicho lo correcto Marilú una sociedad civilizada ¿no? es lo que nos ayuda a nosotros ¿no? tenemos conciencia tenemos raciocinio ¿no? y lo ideal es respetar a los demás y de esa manera formar sociedades pues en verdad muy buenas ¿no? para el beneficio de todos bien entonces jóvenes ahí está la actividad planteada también tienen para hacer este un resumen del relato de la vaca que ya lo vieron así que ya tienen la tarea avanzada bien voy a pasar asistencia a quienes ya saben que yo llamo a quienes no he logrado anotar a ver no pude anotar vendes tu mata Ruth calderón palomino ulises presente licenciada y cuando te llamé ¿dónde estabas? estaba ocupado licenciada disculpa ya pero escríbeme al chat cauti licenciada buenas noches ya cauti choque román dayana don aire carpeo de llanira don aire carpeo de llanira don aire flores vásquez fabiola creo que no viene no moreira moreira mayo mayra moreira mayo morongo amanda llana morongo amanda llana ramos melgar wilder ya no viene huerdi raymundo raymundo cabezas reyes alfaro siomara reyes pecho medalín medalín nayeli rojas calderón sigo as muñoz suñiga ore ya creo que están retirados ellos no porque tienen varias inasistencias bien jóvenes nos estamos encontrando la próxima semana buenas noches disculpe 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 referente a la tarea creo que le escuché mencionar que tendríamos que hacer un resumen del video que nos dejó si hija es un extra no mis porque en la tarea uno dice que seleccionamos cuatro principios que toda persona debe poseer detállelos y agregue ejemplos y luego dice analice el cuento de la historia de la vaca es que no dice eso si ahí está y ahí está el cuento de la vaca en video también se los he puesto ahí en la plataforma de acuerdo y bien chicos buenas noches si es un mínimo de una hoja o más o menos si por favor cuando hagan sus tareas tengan en cuenta el tamaño de letra lo normal pues mis haría el doce porque me ponen una letra chiquita otra grande ya tengan en cuenta ellos a quienes no he llamado a quienes no llamé ya las anoté ya las anoté por favor gracias gracias mis buenas noches joven buenas noches ¿dónde estás? buenas noches ¿dónde está José? ya te escuché la voz buenas noches buenas noches hasta luego Sara nos vemos ya te escuchamos ¡sí! ¡sí! ya te escuché